Porque todo el enojo que traen con nosotros es porque ya no pueden robar a sus anchas. Y a mí me pidió el pueblo que yo cuidara el presupuesto, que yo me convirtiera. Pues un guardián de los dineros del pueblo. Y no voy a permitir que nadie se robe el dinero del presupuesto y que tengamos un auténtico Estado de Derecho. ¿Por qué están molestos? Porque no pueden robar, están molestos porque no pagaban impuestos. Están molestos porque no se les rescata. ¡Gracias!